¡Nena! ¡Nena! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Repítame, doctor! ¡Repítame, carajo! ¡Sucho esposa, repítame! Señorita, por favor, vamos. Usted tampoco me pidió para mí. ¡Déjeme! ¡Déjeme! Yo me puedo quedar todo lo que quiero. Yo soy la esposa. Yo soy la hija del doctor Pozo. Yo soy la nueva del intendente. ¡Hago lo que quiero! Por favor, no me comprometes, señorita. Por favor, vamos. ¡Te juro que no voy a entrar! ¡Te juro que no voy a entrar! ¡Déjeme, carajo! ¡Lantia! 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 ¿Todavía te quieres ir conmigo? ¿Vos estás loca? ¿Sí o no? ¿Vos estás loca? ¿Te venís conmigo? Sí, dale, vamos. Vamos. ¡Ay, Dios mío! Te amo, te amo, te amo. Vamos a ser felices. ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí, carajo? Tranquilo, Jacinto, soy yo. Patroncito, ¿qué hace usted acá? Ella es la nena, Jacinto. Mucho gusto, Chinita. Supe que lo andan buscando a usted. La policía y la gente de su tata. ¿Estuvieron por acá? No, todavía no. Pero anduvieron por lo de López. Pero en cualquier ratito vienen para acá, mire. Jacinto me tiene que ayudar. Me tiene que esconder. Por hoy nada más, Jacinto. No, no me pida eso, patroncito. No, no. Y no es por miedo a la cana, mire. Es por miedo a su tata. No se tiene por qué enterar, Jacinto, mi tata. ¿Usted sabe mentir? ¿Se acuerda cuando trajo a la fulana y su mujer vino? No, shh. Bueno, está bien. Lo cubro. Pero mañana tempranito se me va por el amor de Dios y María Santísima. Gracias, Jacinto. No te preocupes que va a estar todo bien. Jacinto, conseguí algo para sacarnos de acá. Nos llevas hasta Pozo de las Almas y después nosotros nos arreglamos. ¿Te parece, patroncito? Por favor. ¿Qué lío me estás metiendo? Por mi culpa te van a meter preso de por día. No, no. Vos me salvaste. Tenemos a toda la cana buscándonos, Lautaro. Vení. Vení. Sentate. ¿Qué? ¿Qué pasa? Con este anillo y con Dios de testigo te hago mi esposa para amarte y respetarte hasta que la muerte nos separe. Con este anillo y con Dios de testigo te nombro mi esposo para amarte y respetarte hasta que la muerte nos separe. Amin. 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 Si regresaras por mí Sería un milagro cada beso que me dieran Ay, si volvieras a mí Encendería el sol mil primaveras Si regresaras por mí Sería un milagro cada beso que me dieran Te amo más que mi vida, nena ¡Pachoncito! ¡Esperá, Jacinto! Vení, vení, vení Métete acá Esperá ahí, esperá ahí Ya tengo la chata lista Tendríamos que ir yendo Bueno, dame cinco minutos Pachoncito, Pachoncito, ¿está bien? Ay, Pachoncito ¡Lautaro! Ay, Pachoncito Venga Vamos a llevarlo para el pablo Vamos Espacito, espacito Cuando no estás La flor no perfuma Si tú te vas Me envuelve la bruma El sol, sal La fuente y las estrellas Le está bajando la fiebre, Jacinto Está mejor ¿Qué pasa? Perdónenme Perdónenme Dejanos, Horacio Mirá cómo estás, Lautaro Dejanos, por favor ¿Cómo te voy a dejar? Mirá cómo estás, nene No nos entregues No nos entregues No, no los voy a entregar No los voy a entregar Vamos al hospital Toma una mano, Jacinto No nos entregues No los voy a entregar No los voy a entregar Vení Dale Párame Párrate acá Vamos Horacio Desaparecí del mapa Si te encuentro a mi viejo Lo vas a pasar muy mal Cuidámelo Sí Vámono Pero por favor ¡Párame que me arroje! Está muy grave Está bien, está bien Mita Trae el desinfectante Trae el instrumental Trae la casa, por Dios Ya estamos Ya estamos en el hospital Lautaro Cachón Bien, mirá No tendrías ni que atenderte Babos Toma, doctora Catia Tenía mucho sangre No tendrías ni que atenderte